Hola chicos, el buque que están viendo en la pantalla ahora se llama Benito Juárez, es de México y es una patrullera oceánica de largo alcance, la pola ARM-101 que le cambiaron el nombre o lo rebautizaron como Benito Juárez. Fue invitado México para participar en los ejercicios más importantes del Pacífico como son los RIMPAX 2020. Es una de las patrulleras más avanzadas de este tipo en América Latina. La propuesta fue presentada a la Secretaría de Marina y Armada de México, CEMAR, para que participe con dos contingentes, es decir, con buques, aeronaves y personal operativo. Los que participarían en este tipo tienen que ser aprobados por el Congreso de ese país, ya que la invitación que se hizo tiene que ser pre-evaluada y autorizada por ese país. Si participa, va a participar con fragatas ARM-101, más el helicóptero AS-565 Parne, buque de guerra anfibia ARM-412, un helicóptero ES-725 Cougar, dos helicópteros UH-60 y además dos aviones turboelce T-6C Texan II. Un total de efectivos de 598. Recordemos que este contingente sería el más numeroso enviado por CEMAR después de un ejercicio que se realizó en el 2004, donde también la Marina de México incorporó varios tipos de material en un ejercicio internacional. Hay un problema. Originalmente, la tentativa de este ejercicio era el 30 de junio al 6 de agosto, que se realiza en las costas de Hawái y en las costas del sur de California. Pero por el tema del COVID-19, de cierta forma, se ha tenido que modificar un poco la fecha. Son 25 países los que participan, entre ellos está Australia, Brunea, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Alemania, India, Indonesia, Israel, Japón, Malasia, México, Holanda, Nueva Zelanda, Perú, Corea del Sur, Filipina, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Tonga, Reino Unido, Estados Unidos, Vietnam y Brasil. Se estaría haciendo derrogar para este tipo de invitación. Según lo que se confirmó, debe ser aprobado por el Congreso de la República Mexicana para enviar a este tipo de ejercicio las tropas. Sería un contingente bastante interesante que mandaría a México si se aprueba este tipo de material. Recordemos que el reformador, que hoy día se llama Benito Juárez, fue construido dentro de México. Por lo tanto, sería uno de los primeros ejercicios, porque estuve haciendo pruebas de mar hace muy poco tiempo, sería uno de los primeros ejercicios internacionales que tiene este tipo de buque. Vamos a ver qué sucede con México, ahora solamente queda esperar la aprobación de ese país.